Un pueblito mágico ubicado a los pies del Paso Choa, con su arquitectura única, sus hermosos paisajes, su imponente iglesia y con una variada gastronomía. Amaguaña, puro encanto y tradición que una vez al año vive las fiestas de carnaval a lo grande. Paso Choa Tomo la historia de Sacha Runa, un ser mítico de la cosmovisión andina que habita y protege la naturaleza. Es muy posible que en este recorrido lo escuches o sientas que te observe, pero si no podrás observar una infinidad de aves locales, además de disfrutar del bosque montano nublado, un ecosistema único, cubierto de lechos, musgos y orquídeas, naturaleza pura para disfrutar. Pero si tienes más tiempo, aquí podrás incluso acampar o prepararte algo en la zona de camping. Y después de una larga caminata, me dirijo rumbo al barrio Chillo Gijón para disfrutar de la mejor gastronomía de Amaguaña. Aquí en el restaurante La Iapa, el plato estrella es el hornado con tortillas, aunque encontrarás comida para todos los gustos como el jaguar locro, el caldo de pata, el caldo de gallina y la deliciosa fritada. En fin, comida tradicional muy deliciosa como si fuese la sazón de la abuela. Y recargados de energía, nos vamos rumbo a uno de los carnavales más grandes del país, el Carnaval de Amaguaña, para disfrutar de las hermosas comparsas y desfiles que recorren las principales calles de la parroquia. Aquí las fiestas del carnaval se lo disfruta a lo grande. Miles de personas acuden una vez al año para disfrutar de los tradicionales juegos con carioca, harina y huevos. La música y el baile foran parte de la experiencia. Es uno de los carnavales más antiguos del Ecuador. Fundado hace ya 63 años, aún convoca a un sinnúmero de turistas nacionales y extranjeros que acuden a disfrutar en familia y amigos. Amaguaña tiene muchos encantos naturales. Ubicado muy cerca de Quito, es uno de los rincones mágicos que puedes visitar cada vez que quieras conectarte con la naturaleza, gastronomía, cultura y sobre todo su hermosa gente. Ecuador Travel Channel. Vive, viaja y sueña.